Hoy creo que mi grado de indignación ha llegado ya a límites insospechados porque lo que está pasando en mi tierra, aquí en España, más concretamente en Andalucía y en Cádiz, con el carnaval de Cádiz, yo desde luego no doy crédito. Y si hay una cosa que es bandera, es representación del carnaval, tanto de Uruguay como de Cádiz, y esto es la libertad de expresión y la oportunidad que tiene el pueblo, en este caso, de reivindicar sus derechos y sobre todo de tirarle pullitas y tirarle las cosas que hacen malamente los políticos, lo que hace malamente una persona, una cosa, y todo eso se canta de manera libre en el carnaval, tanto de Uruguay como de Cádiz, y es una cosa extraordinaria que tiene el pueblo. Y de una manera irónica, burlesca, con canas de cachondeo y de todo esto, pues se dicen las verdades, aunque duelan, porque para eso está el carnaval y para eso se inventó, para reivindicar, no solamente para hacer reír, porque dentro del carnaval de Cádiz, en este caso, muchas xerigotas hablan de temas de cachondeo y de hecho, pero tienen un grado muy importante de reivindicación y de decir las cosas por derecho y criticar a quien hay que criticar. Y lo que ha pasado ahora, en estas últimas horas, en estos últimos días, con el carnaval de Cádiz, creo que es indignante. Para quien no lo sepa, este es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que gracias a los votos del partido Vox, la ultraderecha de aquí de España, consiguió los votos suficientes, los escaños suficientes para gobernar en Andalucía, y la verdad que no ha sido el mayor desastre que nos ha podido pasar a los andaluces, que este hombre nos esté gobernando y más de la mano de la ultraderecha de España. Yo la verdad es que no lo entiendo, no entiendo a los andaluces, no sé qué coño está pasando, pero bueno, es así y así no lo tenemos que mamar, porque eso es lo que han salido en las votaciones. Y no ha tardado mucho en ensartar la perdiz, no ha tardado mucho esta mano negra de la ultraderecha, de la censura, del querer tapar las cosas. Y ahora Juanma Moreno ha considerado subirse el suerdo un 19%, llegando a cobrar creo que son cerca de 90.000 euros al año, y la verdad que bueno, que vale, que sí, que la gente lo está pasando malamente y estamos todos pasando fatiguitas, sobre todo en Andalucía, y eso. Yo me subo el suerdo un 19%, que fíjate tú, la barbaridad que estamos hablando, porque aquí, por ejemplo, el PIB eso ha subido un 5%, que es lo que a lo mejor se podría haber subido, un 19% de tus huevos Juanma Moreno ahí. Y bueno, se ha subido el suerdo, y eso ha sido crítica del carnaval de Cádiz, y como es evidentemente, no se puede esperar otra cosa. Cuando un político la caga, cuando hacen cosas raras, y cuando salen estas cosas, por lo más normal, es que te critiquen en el carnaval, y como pasa también en Uruguay, que he visto muchas veces, que critican a los políticos, critican a cómo se hacen las cosas, y es como tiene que ser. Pues como podéis ver aquí, en esta noticia del plural, mi querido Juanma Moreno Bonilla, se venga de las chirigotas por denunciar su sueldo, y deja a los andaluces sin el carnaval de Cádiz. Y ustedes preguntaréis, ¿pero qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Pues mira, de toda la vida, de toda la vida de Dios, desde que yo tengo uso de razón, allí en Andalucía hay una emisora pública, Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, que siempre, siempre han emitido el carnaval de Cádiz. Estos últimos años, por ejemplo, el tema de la televisión, ha sido hoy una disputa, pero por cosas normales, porque las emisoras de televisión se disputan lo que pueden echar, y eso es normal. Pero en la radio, siempre de toda la vida, en Canal Sur Radio, siempre se ha emitido el carnaval de Cádiz, desde que empezó, en las preliminares, hasta el último día, que es la gran final. Pues, por lo dicho, a Juanma Moreno no le ha caído muy bien, la crítica hecha que le están haciendo, y la caña que le están dando por haberse subido el sueldo, que, desgraciadamente, este año, no se va a emitir el carnaval de Cádiz por la radio pública de Andalucía. Y no lo entiendo, por primera vez, Canal Sur Radio no emitirá el concurso del Teatro Falla en toda la comunidad autónoma de Andalucía. Dice, los seguidores habituales de Canal Sur Radio, que anhelan con el entusiasmo el inicio del concurso del Teatro Falla, cada año, ha recibido un jarro de agua fría por parte de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla. Dice más, Radio Televisión Andaluza tomó la decisión el viernes de no transmitir las chirigotas para toda Andalucía por esta emisora y hacerlo únicamente para la provincia de Cádiz. O sea, censurarlo para toda Andalucía. O sea, yo me imagino a los pueblos, a los pobres abuelitos, ¿no?, que no tienen otro medio, o la gente ya más mayorcita que no utilice las redes sociales, el internet y todo esto, que lo escuchan por la radio, pues se lo pierden. Por todos tus huevos, Juanma Moreno. Se lo pierden. Así de claro, ¿no? Cabe destacar que varias agrupaciones que han participado en el COA, en el concurso de Cádiz, han cargado contra el presidente autonómico por subirse sobre un 19%. La verdad que me parece... Esto es censura. Esto para mí es censura porque no encuentro otra explicación. Es que no la encuentro. Yo espero, de verdad, espero que por el bien de la cultura, por el bien del carnaval de Cádiz, aunque esto no lo para Juanma Bonilla, porque no lo es. Esto no lo para nadie, porque esto al contrario. Yo creo que esto lo que va a hacer es que incluso yo, que yo nunca he hablado en mi canal ni en ningún sitio de esto, estemos hablando, le estemos dando bombos. Eso creo que va a hacer el efecto contrario, ¿sabes? Yo, de verdad, lo único que quiero pensar, porque durante toda la vida se ha emitido por la radio, por el carnaval de Cádiz, y las semifinales y la final se han transmitido también por Canal Sur Televisión, que eso es muy importante, que es esta emisora. Yo espero que cuando llegue el momento de la final del carnaval de Cádiz, se pueda ver por Canal Sur Televisión. Espero que Juanma Bonilla no haga tan bien este paripé y esta historia con todo esto, ¿no? Espero que no. Ahora os voy a poner una de las xericotas que se ha metido con Juanma Moreno y que por eso se ha enfadado tantísimo el hombre, ha cogido esa indignación, y la verdad que esto no tiene desperdicio. Escuchadlo esto. Yo que se gasta mis caídos y no en fichajes, no un euro. Lo que van a cobrar los componentes de los calazapas y más ahorros con Rafa Velázquez Ahora, ahora viene. Atento. Lo que invierte Juanma Moreno en la sanidad 4 millones de euros No, no, porque me he confundido. Lo que se sube el sueldo Juanma Moreno en Andalucía 4 millones de euros Lo que se sube el sueldo Juanma Moreno en Andalucía La gente, la gente, la reacción de la gente del teatro. Juanma Moreno 4 millones de euros A ver, es que... ¿Qué es que le os diga? ¿Qué es que le os diga? Es que esto es inevitable. Esto es una cosa que es inevitable. Cuando tú haces estas cosas tú tienes la espalda ancha para... Tienes que tener la espalda ancha para soportar la crítica. Si tú tienes los santos huevos de hacer cosas que a la gente no le parece bien para esto está el carnava de Cádiz, para reivindicar todas estas cosas. Ahora quiero que escuchéis también esta es la comparsa de Martínez Ares de este año que las cabras negras creo que se llamaban ovejas negras, perdón, increíble porque ahora en Cádiz también hay un nuevo alcalde que también es del Partido Popular y también se ha subido el suerdo y este paso doble va dedicado al nuevo alcalde de Cádiz. Está tremendo. Acaba de llegar porque es nuevo arcano de ahora. Teófila era la antigua esta de Cádiz que también era del PP Teófila Martínez Paso por esto hace un milenio y si se lo llevo puesto soy de izquierda como él Los días se debió también mi lamento por cierto los policías están muy contentos lo que no me queda claro fíjate quién manda a quién que te deja un partido lleno de delincuentes falla reconvertido y cachorros creyentes que si es necesario se alía con vos todo sea por la patria por el rey y por Dios Te deves a tu sigla cariño mío niño a la que me parió ha llegado a este gobierno y ya te ha subido el sueldo taco la Juana Moreno los peores presupuestos para nuestra tierra criticando la subida de sueldo de él y de Juanma Moreno el presidente de la Junta de Andalucía y los peores presupuestos de inversión y de todo de toda la vida la vida siete meses y el diario ha salido del armario de tres años de turismo soltando puertas soltando puertas faltan viviendas sobran promesas faltan currero sobran moteles faltan comedios ahí sigue muerto el nuevo y tal barca se tiene a otro crucero que no voy a aguantar ocho años como ese conozco abanacho te voy a estar esperando con mi guitarra apuntando en las altas de mole a tu despacho a tu despacho a tu despacho voy a estar voy a estar apuntándote con mi guitarra a tu despacho o sea me parece una cosa extraordinaria Martínez Are la verdad que es que con esta comparsa este año también lo está poniendo muy complicado a otras comparsas ¿sabes? pero bueno lo que quiero decir que es que no no hay por dónde cogerlo señores no hay por dónde cogerlo la censura es una cosa que ha existido que existe y que existirá toda la vida pero yo te digo una cosa en la posición que estemos cada uno tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda esta situación para intentar exponerlo ¿vale? y yo en este caso creo que está Juanma Moreno en este caso está haciendo una censura que espero de verdad de todo corazón que se le dé la huerta que ya se le está dando la huerta porque hay un montón de gente que está reivindicando esto y que es es que es inconcebible que no se retransmita el carnaval de Cádiz por la radio de Andalucía o sea eso es inconcebible los motivos no han dado motivo ninguno porque no han puesto motivo ninguno pero la realidad es que lo han quitado lo han quitado en medio y si ha llegado a este punto del vídeo y eres aficionado al carnaval ya sea de Uruguay ya sea de Cádiz de donde sea déjame un comentario si allí en Uruguay ha pasado esto alguna vez ha habido represalias ha habido como maneras de intentar ¿no? cohibir a los letristas hacer estas censuras como están haciendo ahora aquí en Andalucía aquí en España cuéntamelo quiero saberlo y la verdad que me interesa bastante y otra cosa en primicia estoy montando un directo especial que lo anunciaré próximamente con amigos de allí de Argentina y de Uruguay y vamos a hacer un programa especial hablando del carnaval de Uruguay del carnaval de Cádiz el hermanamiento que tenemos y todas estas cosas lo anunciaré próximamente y así que nada estate atento yo soy Rafa vuestro youtuber o el school de confianza nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sed felices chau 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 chau